Rojas Mendoza Don Timión Rojas ¿Dónde está Vida Mendoza Parra? La familia Rojas Mendoza Los padrinos Por arriba los millonarios Puro sabre cerrado Pues oye Como te envío Videlito Dios mío Vamos, vamos, vamos En este día Importante señoras, señores En este rojo Ahí está la familia Ahí está la gran familia Señores La familia de los padrinos Qué numerosa es La gran muchadumbre La gran familia Rojas Mendoza Vamos a ir Señoras, señores Bailando, bailando Unos sobre cerrados Perse Ahí está Y ahí está también Alecito Alex Nelly Requena Nelly Finche Desde el hermoso distrito de Guanuas Las cámaras, por favor Las cámaras de los padrinos Ahí están los padrinos Con ese realo millonario Con ese gran cariño Para sus hijados Siro y dario Y esmeralda Y esmeralda Jejaño Eternos y consagrados Guapos Guapos del centro Ahí está Los hijos de los padrinos Rudy Rojas y esposa Eludio Rojas y esposa Reiner Rojas Ronabel Elber Miguel Alexino Yarela Vamos Yarelina Eduardo Mendoza Juancino Rojas Con Héctor Vuelcaia Vámonos Héctor ¿Dónde está la familia Vuelcaia Pues hay Wilson Mendoza y esposa Y la hermanita Juancino Dios mío Toda la vida Y ahí están Los hombros cerrados Los hombros cerrados Otro mío Eduardo Rojas Rodrigo Rojas Damas y caballeros Se van preparando La familia Hidalgo Pariona Y ahora vi que están listos También la familia Figueroa Vamos Avanzamos Un poquito más rápido Adelante Papá Toma Simeón Rojas Papá Estelita Mendoza Ellos quieren Que pegar Bailando Pues Bailando Eternos Y consagrados Guapos 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 Del Centro Va ingresando Rudy Y ahí están los regalos Ahí están los regalos Ahí va ingresando Reiner Con sus sobres cerrados Va ingresando Va ingresando Va ingresando Va ingresando Va ingresando Miguelito Alecito Alecito Dayana Y ahí están los regalos Los regalos Para los Sin casaditos Cuántos regalos Oye Cuántos regalos Hay cantidad de regalos Vamos Iro y Esmeralda Ahí están pasando Los regalos Los sobres cerrados Vamos Vamos Vámonos 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 Don García Don García Zoparra También está Con un Sobre cerrado Está Crece Ese sobre Dios mío Cuánto Cuánto Habrá ahí Cuántos Sobre cerrados Dios mío Parece que vamos A pedir A oferta Muchas felicidades Amigos Sigo Esperanza Regresando la gran familia Por ahí están Wilson Mendoza Con toda La gran familia Efraín Hualcaya Wow Adelante Adelante Sigue llegando Los regalos Sigue llegando Los regalos Ahí están Los sobres cerrados Te dicen Dólar En euros Provecho A los recién Casaditos Felicidades Felicidades Ciro Y Esmeralda Pero ahí está Con su sobre Cerrado Doña Celia Razo Toda la gran Familia Presente Cuánto Regalo Señoras Señores Para los recién Casaditos Ahí están Los sobres Ahí están Los regalos Y ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está la familia Mendoza de Zafón Pachilica? ¡Nah! Buena Aquí está Avanzamos un poquito más rápido Ciro Aceleramos un poquito más Para ganar tiempo Porque Ya viene la familia Hilario Mariona Luego la familia Quejaño Figueroa ¿Dónde están los familiares del padrino? ¡Levanten las manos arriba! ¡Tres una para los padrinos! ¡Ey! 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 ¡Aplausos pues hoy! ¡A brindar se ha dicho! ¡Agua al escenario por favor! ¡Guau! ¡Cuesta cervecita, Dios mío! ¡Dónde Eduardo Mendoza! ¡Ahí están los regalos! ¡Ahí están los regalos! ¡Vamos a entregar bailando, bailando y con esta alegría! ¡Pero recién casaditos! ¡Ahí está! ¡Sino y espeleta! ¡La guapiadita, la guapiadita! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Eso tiene miedo! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Eso tiene miedo! ¡Ay! ¡Eso tiene miedo! ¡Ay! ¡Eso tiene miedo! ¡Hola! ¡Señoras y señores! ¡Por ahí está! Alecito, Betty Riquera Doris Sinche Meli Sinche ¿Está bien, no? De Toledo, Juancito Pariona Sarita Sinche La gente del distrito de Huayuas ¿Dónde están mis vecinos de Huayuas? ¡Eso! ¡Chicas, una guapialita! ¡Suscríbete al canal! Gáñale, 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 písale, písale. Así baila donde se ve un roja por calla. Ahora, damas y caballeros. ¿Y dónde están las familias quejaños que vienen desde Ica?